El increíble mundo de Gombal 2002 presenta Kik, jugamos Arceis, estará divertido Sisi Club, a jugar Arceis vamos Genial, juguemos un Arceis de carreras Y ustedes Kuk y Kik, jueguen Arceis de globos y nosotros de carreras Miren quién viene Gombal Miren esa cara de malvado que tiene, Gombal Eh, voy a Plaza Américas y molestar a los gentes, ja 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 No, 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 no Si tengo colores de vía, ¿no te haces para que podrámos...? Cállense la puta boca, voy a quemar la casa de Kuk Rehibido quemar mi casa, chamazo de Gombal Date de aquí, Kuk, que te voy a quemar tu casa No me quites de aquí, Gombal De que no quiero que quemes mi casa Ayuda a... Kik, Sofía y Liza, Gombal el gato me quiere quitarme de aquí, por favor Por fin te vas a ayudarte, Kuk Dejeme en paz Kiksofia y Lisa Gracias Kiksofia y Lisa, vamos a la casa de gombal para que le castigue el papá de gombal Papá y mamá de gombal, el gombal está quemando mi casa por favor castiguelo Gumball está castigado por 646, 47, 44, 77, 48, 65, 97 días por molestarles a Cupkick Sofía y Lisa Edel, Gumball está castigado y ya no me quemo mi casa y ya podemos ir a jugar Arceis Vamos, vamos Cup, a jugar Arceis Bien, ya llegamos al lugar de Arceis Qué divertido está el Arceis de Globos, juguemos otra vez el Arceis de Globos Está genial el Arceis de Carreras Me encanta tanto el Arceis de Carreras